En el barrio Buenavista se dio inicio al plan integral de vacunación encabezado por el Secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro, para niños, jóvenes y adultos en las vacunas disponibles que se lo requieran. El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio invitó a toda la comunidad para ser inmunizado. Hacemos la invitación a todos nuestros compañeros de la Comuna 4, presidentes y líderes, a que convoquen a su comunidad para que se vacunen contra el COVID-19. Estamos en el día de hoy aquí en el barrio Buenavista, en la segunda etapa, para que vengan y nos acompañen y se vacunen contra el COVID-19. Es importante que todas las personas se vacunen para que nos podamos reactivar firmemente y para que no haya más muertes por COVID-19 en nuestra ciudad. Miembro de la comunidad agradeció por la jornada y destacó la importancia de seguir incentivando estos espacios. No, es una prevención para todos, para la comunidad. Ya lo mejor no es estar vacunado, así vemos como esa disposición para todos los jóvenes que estemos vacunados y estar bien ante la sociedad, para estar bien con todos. No, es excelente, me parece una proyección muy buena. A veces la mayoría paramos laborando y no nos queda tiempo, pues llegar prácticamente hasta el hogar para que podamos realizar la vacunación. Se espera que la ciudadanía en general pueda acceder a las vacunas contra el COVID-19 y las demás contra la influenza.